Música Sentado frente a un pino navideño Abre el regalo que tú me habías mandado Con la ilusión que producen esas cosas Vi con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordabas que en un tiempo eran amantes Y que el regalo era el gran aniversario Ya nunca más en navidad tendré tus labios Frente a ese pino que aunque sé que he de extrañarlo Ahí te remito tu regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado Sentado frente a un pino navideño Abre el regalo que tú me habías mandado Con la ilusión que producen esas cosas Vi con tristeza que te habías equivocado Cuando las doce del fin de año hayan sonado Ya me habré ido con mi pena delirante Y esas doce uvas que me dabas entre besos Ya no las quiero Ya no las quiero Se las guardas A tu amante No las quiero Se las guardas Y si te arm carts Expite a esa Quatro Explörungstie Obsesor O